Arrancan las competidoras muy malas, la partida para la yegua Amba se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro de la cancha la yegua Ron Laikona a tomar la punta, ataca After Sundown, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse Closure Street, en el cuarto está por dentro Gardis Ward, luego trata de movilizarse Start In Your Love, mientras que la número cinco Amba trata de recuperarse, según el grupo está solamente a cinco cuerpos en el último lugar, está en punta Ron Laikona, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Closure Street, que trata de buscarla por la parte externa, en 22-4 el primer cuarto de milla, en el tercero After Sundown, en el cuarto parece Start In Your Love, luego trata de movilizarse el cinco Amba, mientras que el dos Gardis Ward se ha quedado en la última colocación, Ron Laikona está adelante, presiona por la parte de sendera de cancha Closure Street, en el tercero After Sundown, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, es la primera competencia de la tarde, por la parte externa Closure Street, por dentro está Ron Laikona peleando la punta, desde el fondo mejor Start In Your Love por la parte de sendera de la cancha, Start In Your Love contra la puntera, Start In Your Love por fuera, inmensa contra el tres que se defiende, dominando Closure Street, Start In Your Love está el pescueso, vienen para un gran final, por dentro, ganó Closure Street. Segundo Start In Your Love, tercero After Sundown, cuarto para Amba. ¡Ah! ¡Gracias!